En la vida tenemos para ti, como siempre, una tarde cargada de buena música. Ese mensajito del Papa que siempre alienta nuestro corazón y muchísimo más. Bienvenidos. ¡Epa! Buenas tardes. Nos encontramos en una nueva entrega aquí de Musicales Televida, como siempre, aquí compartiendo Clara González. De verdad que para mí es un placer. Pues nada, tienes un momentito, este espacio de escuchar buena música, esa música que nos recuerda que todavía hay esperanza, que todavía Jesús, la labor de Él, pues se sigue haciendo a través de este tipo de servicio, de esta evangelización que es la música. Y bueno, vamos a comenzar con nuestro primer video. Y sobre todo este video es muy importante porque son las palabras de nuestro querido Papa para este mes de junio. Es un video bastante, 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 bastante de actualidad. Así que veamos de qué se trata y luego comentamos un poquito. Veamos. Internet es un don de Dios, pero también es una gran responsabilidad. La comunicación, sus lugares, sus instrumentos han traído consigo un alargamiento de los horizontes, un ensanche para tantas personas. Aprovechemos las posibilidades de encuentro y de solidaridad que ofrecen las redes sociales. Y que la red digital no sea un lugar de alienación, sea un lugar concreto, un lugar rico de humanidad. Pidamos juntos para que las redes sociales no anulen la personalidad de cada persona, sino que favorezcan la solidaridad y el respeto del otro en sus diferencias. La verdad que es increíble como nuestro Papa está tan actualizado y siempre de lleno en estos temas que nos competen a todos. Realmente las redes sociales se han vuelto parte de nuestra cotidianidad y como él dice, todo lo que tiene que ver con la tecnología, pues nosotros debemos utilizarla de la mejor forma posible. Dice, ser reales en nuestras redes sociales. Que no se anule nuestra personalidad, nuestra forma de ser, nuestra forma real. Que utilicemos esto para conectarnos más con las personas, que ofrezcamos pues a través de las redes cosas reales. ¿Qué son los que la gente necesita? Realidad, honestidad y solidaridad. Bueno, y así vamos a comenzar con nuestro primer videíto. Y es de unos queridos amigos que quiero muchísimo, de The Fe y Evelyn Chalón, dos tremendos artistas de la Exponencia Católica Dominicana. Y esta canción en específico me encanta porque habla de la confianza. Nosotros debemos todos los días pedir por esa confianza para que sigamos fortaleciendo nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que disfrutemos de esta canción, Yo Confío, de Evelyn Vázquez y de Fe. Veamos. Aprendí que feliz, Comienza con fe. Aprendí que seré de hierro cuando mi confianza ponga en Él. Tener fe es creerle a Él y esperar sin desmayar. Y aunque a ciegas yo esté, saber que Él lo hará. No sé lo que pasa, no sé lo que pasa. No sé lo que pasa, 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 no hay tormenta, no hay tormenta, no hay enfermedad, no siempre estarás. Más, más yo confío en ti, yo confío en ti, yo confío en ti, yo confío en ti. Más, más yo confío en ti, yo confío en ti. Más, más yo confío en ti, yo confío en ti. Más, más yo confío en ti. Yo confío en ti, yo confío en ti. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Y por eso... Más, más yo confío en ti. Más, más yo confío en ti. Yo confío en ti Pase lo que pase, venga lo que venga Tú siempre estás, confiamos en ti Bueno, preciosísima canción, yo les dije que la iba a encantar Y a propósito, mis chicos, desde Fe andan por Colombia Hay una girita ahí por Latinoamérica, enhorabuena chicos Y bueno, vamos a continuar con nuestro próximo video de Rodrigo Soto Esta vez esta canción se llama Es que tu amor ¿Qué puede lograr el amor de Jesús en medio de nosotros? ¿Qué podemos reflejar al otro cuando tenemos tanto de él adentro? Simplemente amor Así que veamos esta canción Es que tu amor Hoy recibe en mi corazón una promesa que Llego de fuerza y sabor mi caminar Tu mano protege el día siempre a donde vaya Que cada mañana te recuerda que me ama Al salir el sol y sentir la brisa que me baña Que me hace sentir como la persona más amada Al salir el sol y sentir la brisa que me baña Que me hace sentir como la persona más amada Es que tu amor Es que tu amor es de otro mundo Es que tu amor me deja en mundo Es que tu amor no se compara con nada, con nada, con nada, con nada Es tan dulce tu amor Es que tu amor Es que tu amor no se compara con nada, con nada, con nada, con nada Es tan dulce tu amor Es que tu amor es de otro mundo Es que tu amor es de otro mundo Es que tu amor no se compara con nada, con nada, con nada, con nada Es tan dulce tu amor Es que tu amor es de otro mundo Es que tu amor me deja en mundo Es que tu amor no se compara con nada, con nada, con nada, con nada Es tan dulce tu amor Que canción tan bella y preciosa Es verdad que dicen que el amor de Jesús Viene de otro planeta Porque es un amor tan grande Es un amor tan puro Y un amor tan bueno Que todos somos merecedores de ellos Vamos a una pausa Y cuando regresemos Seguiremos disfrutando de mucha más música Aquí en Musicales Televisa